Ay, ay, que día ayer, que día ayer con este muy, muy, muy lamentable situación que pasó en Las Vegas. Muchos, no sé, está subiendo ahorita cuántos murieron, creo, es más de 50. No sé, los números son parcial porque muchos se fueron lastimados al hospital y ahí también otros se murieron y otros salieron, salieron. Terrible pensar esto de una persona con muchas armas, con lluvia de balas en un grupo de gente sin defensa. Así es a mí nuevamente y cada vez más vemos estos eventos, pues sí, trágicos, aunque paradójicamente, muy paradójicamente, muy escandalosamente, pues de bendición también. Uno podría pensar, bueno, no veo la bendición en que un asesino se suba al piso 32 de un hotel y empiece a disparar a mansalva a civiles, a personas, pues. Pero bueno, esto conviene verlo desde varias perspectivas. Primero, la perspectiva del asesino. Y luego también la perspectiva de los asesinados. La pregunta clave, a fin de cuentas, sería esta. ¿Con qué propósito Dios permite estas cosas? Sí, porque ¿cómo puede ser una bendición en esto? Sí, por eso repito que esto es un escándalo. Sin embargo, esto es un poco parecido a, aunque no es exactamente igual, a lo que discutimos acerca del temblor, el terremoto que sucedió hace un par de semanas aquí en México, de los huracanes que hace poco golpearon en el Atlántico a Florida y a otras islas del Caribe. Entonces, lo primero que vemos es a un desquiciado que tiene todas las armas que pudo comprar, porque en Estados Unidos también hay un libre acceso, un libre acceso a comprar todo tipo de armas. Ese no es ahorita el tema, porque no se necesita tener un arsenal para matar indiscriminadamente a personas. Ese desquiciado, ese asesino, todos lo somos en potencia. Y espiritualmente hablando, y bíblicamente hablando, todos hemos matado y todos hemos robado, todos hemos asesinado. Claro, la gente podrá decir, no es lo mismo matar con la boca que matar humanos. Pues, en la opinión humana no es lo mismo. En la opinión de Dios puede ser muy distinto, y lo es. Entonces, primero hay que ver al desquiciado, que sabemos que a lo mejor lo hizo porque era una fantasía para él. Se ha dicho que no tiene filiación en ningún grupo político o religioso, que actuó solo, los llamados lobos solitarios. Nadie sabe. Nadie sabe. A la casa dicen que no tenía, a mí tenía unas armas y algo, pero no tiene como detalles que pueden conectar esta cosa tan trágica también. Pero aunque supiéramos realmente cuáles fueron los motivos de él, de esta persona... ¿Por qué Dios permite esto? Eso no es relevante. Lo relevante es por qué Dios permite esto. Esta es la pregunta acuciante. Los motivos son secundarios. La persona, su nombre, su historia, que era millonario, es irrelevante. La pregunta que hacemos y que se hacen muchos es ¿por qué Dios permite esto? ¿Y por qué sale un tipo a decir aquí que puede ser de bendición o que lo es? Esa es la pregunta. Entonces, ¿desde qué enfoque puede ser de bendición y lo es? Bueno, Dios está llamando en mí. Dios está llamando y llama de muchas maneras. Está llamando al arrepentimiento, a la conversión, a que volvamos a él, a que nos reconciliamos con él. Vemos la mano de Satanás aquí, completo. Luego vemos la mano de Satanás, pero también vemos los juicios de Dios. Aquí es muy importante partir de base bíblica. La Biblia dice que ningún ser humano es justo y bueno. Ese sería el punto de partida para poder entender todas estas cosas. Si partimos de la idea de que todos los que estaban ahí eran personas buenas, justas y santas, pues ya estamos perdidos. Nadie es. Nadie es. Ni los que estaban allá, ni tú y yo, ni nadie. Entonces, hay dos grupos en esto. Número uno, los que murieron. Y número dos, los que vivieron ese evento y sobrevivieron. Y hay un tercer grupo, los familiares de las personas que murieron. Esos dos grupos, es importante hablar de ellos. ¿Qué decir de los que murieron en el acto? Bueno, ahí ya no queda mucho que decir. Si se arrepintieron o ya lo estaban, bueno, pues ya están con Dios. Y si no se arrepintieron, pusieron muestra de ser cainitas. Solo Dios sabe quiénes de estas personas que murieron ese día tuvieron tiempo de arrepentirse, aquellos que no lo estaban. Pero a lo mejor había un grupo de personas que sí estaba arrepentida. Y bueno, pues les llegó la hora de irse. Punto. La muerte existe y hay mil maneras de morir. Y el terrorismo existe y los lobos solitarios existen y los huracanes existen. Y el diablo existe. Está el otro grupo de personas que sobrevivió. Que quedaron y siguen en shock. Entonces, ¿qué tenemos que decirles a estas personas? ¿Que fue un accidente? No, no fue un accidente. ¿Que fue la obra de un loco y ya? No. No fue la obra de un loco y ya. Es una obra satánica. Y aquí, otra cosa escandalosa. Satanás trabaja para Dios. Entonces, ¿por qué permitió todo esto? Bueno, pues a esas personas las está llamando a que vuelvan a Él para que se den cuenta en qué mundo vivimos, quiénes somos y lo que quiere Dios darnos. Y hay personas que necesitan eventos de esa magnitud para poder volver a Dios. Hay otros, pues que no, no por eso van a convertirse a Dios ni van a volver a Dios. Pero hay un grupo de personas que tras un evento de esta magnitud sí vuelven a Dios, al verdadero. O empiezan a buscar respuestas a su vida. Sí, ahorita está cada semana más. Estamos viendo más y más. Más y más locura. Más y más perdidos estamos. Y más y más que estamos también por la tecnología y nuestros avances de ciencias y todo. Vendo aquí, pensando que estamos evolucionando mucho más. ¿Qué está pasando? Sí, hay varios puntos, Cerny. El asunto de este individuo, el asesino. En verdad, potencialmente todos podemos llegar a eso y más. Hay una posición demoníaca, sin duda. Ninguna persona puede actuar así si no fue previamente tomado por el maligno que le dijo, llévate tus metralletas, tus machine guns, renta la habitación 32, a lo mejor se metió un pase de coca o 10 gramos de coca y empezó a lanzar balas. Bueno, y también todos estamos expuestos a que de repente suceda eso en cualquier lugar del mundo porque cada vez vemos que más y más y más y más y más y más. Y el tercer punto, el más importante, las personas que estuvieron ahí y que salieron de ahí o personas que no estuvieron ahí pero que están ligadas a familiares, a personas que murieron, sin duda es un llamamiento a volver a Dios. Necesitamos entender que existe Satanás, existe la maldición, realidad, existe el crimen a estos niveles y hay que entender todavía más. Y también que Dios está haciendo entre esta situación que no sabemos cuántos protegió también. Porque sí, para no malentender cuando hablamos que todo sirve a Dios, no estamos diciendo que Dios está autorizando, haga este Satanás que está contra nosotros para matar, eliminarnos, exterminarnos. Y Dios siempre está asegurando la situación. Así es, y de ahí la necesidad de volver a Dios, de darnos cuenta que todos estamos expuestos a este tipo de eventos y que no nada más se trata de ir a Dios para buscar cobertura de los lobos solitarios o de los grupos terroristas. El enemigo no son estos, es el diablo. Y el diablo está asesinando todos los días a las personas por medio de balas como el orgullo, la incredulidad, los celos, la envidia, la fornicación, las adicciones, los vicios, el victimismo, la ingratitud, los deseos de venganza. Aquí parte de esto sin duda se ve el ansia de venganza de esta persona y también el ansia de ser visto, porque ahora se habla de él, aunque él ya no lo ve. Entonces, pues, es sencillo, Ernie. La parte más rescatable de esta, bueno, también esta que dijiste pudieron haber sido 200 y no 59 o 60. Entonces, si seguimos creyéndonos buenos, justos y santos, estamos perdidos. Más bien hay que reconocer la culpabilidad para que la culpabilidad salga, porque para eso apareció el Hijo de Dios, de acuerdo a primera de Juan 3, para perdonar las culpas por los pecados y darnos la victoria sobre el pecado. Así es de que si estás en esta situación, pues, reconsidera tu vida y, pues, escucha, hay un Dios verdadero, Dios de vivos, se llama Jesucristo. No lo intentes hallar en el cristianismo porque ahí no está. Pero sí, puedes ir a comprar una Biblia o tomar la Biblia de tu cajón, de tu armario y empezar a estudiar y pidiéndole a Dios que te revele las cosas, su amor, su justicia. Pobre miseria.